No sé que tienen las flores de Orona, las flores del Campo Santo No sé que tienen las flores de Orona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento de Orona aparece que están llorando Que cuando las mueve el viento de Orona parece que están llorando Ay de mí, Orona, 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 tú eres mi yunca Ay de mí, Orona, 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 tú eres mi yunca Me quitarán de quererte y Orona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte y Orona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro y Orona, mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro y Orona, mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas? Y Orona, el santo Cristo lloró ¿Cuáles no serían mis penas? Y Orona, el santo Cristo lloró Ay de mí, Orona, 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 de un Campo Lirio Ay de mí, Orona, 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 de un Campo Lirio El que no sabe de amor es de Orona No sabe lo que es Martín El que no sabe de amor es de Orona No sabe lo que es Martín Dos besos llevo en el alma y Orona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma y Orona Que no se apartan de mí El último de mi, Orona, y Orona Y el primero que te di El último de mi, Orona, y Orona Y el primero que te di Ay de mí, Orona, Orona, Orona Llévame al río Ay de mí, Orona, y Orona, y Orona Llévame al río Ay de mí, Orona, y Orona Ay de mí, Orona, y Orona Gracias por ver el video.